Pilar, estamos celebrando este año el 50 aniversario del capítulo general 19 que marcó el inicio de nuestro proceso de renovación a la luz de las orientaciones del concilio Vaticano II. Tú has participado de este capítulo. ¿Qué recuerdos guardas en la memoria? ¿Qué te ha marcado de la experiencia vivida en él? Bueno, intentaré hacer un poco de memoria de lo que hace tanto tiempo que ha sucedido, porque 50 años son muchos años y mucha vida desde aquel momento, ¿no? Pero, pues eso, intentaré. No sé lo que pueda salir, pero voy a intentar llamar a la memoria para que me traiga algo de lo que fue, de lo que supuso, de lo que pude vivir como participante en él. Porque estábamos en un momento fuerte después del Vaticano II, que había marcado un momento también muy especial dentro de la vida de la Iglesia, de la vida religiosa. Y creo que también, pues, que para muchos tuvo un significado fuerte, porque tuvo muy presente toda la situación del mundo en aquel momento. La Constitución Audion et Spes, precisamente, es toda la realidad, que entonces se vivía la postura de la Iglesia, etcétera, ya. Pero, bueno, lo importante ahora es ver cómo el capítulo asimiló todo eso y lo que ya había surgido después del capítulo, como la, como el, creo que se llamaba Perfecte Caritatis, una encíclica o una carta que el Papa había escrito para la vida religiosa, para que se fueran adaptando las congregaciones. En aquel momento estábamos viviendo esto. Yo creo que este capítulo fue un momento muy fuerte y, sí, marco también una época que comenzaba para la congregación, que sin él seguramente hoy no viviríamos lo que estamos viviendo. Yo, de mi parte, pues, tenía mucha expectativa de lo que pudiéramos vivir en él. Era una experiencia nueva para mí. Yo era entonces muy joven, pero ya llevaba en mi interior una inquietud muy fuerte que había vivido en la comunidad donde estaba en Murcia, sobre todo con el grupo de hermanas más jóvenes que empezábamos a soñar con una vida religiosa, pues, que estuviera más ligeras de estructuras, que sobre todo estuviera más comprometida e inserta en el mundo en el que estábamos viviendo y en el que empezábamos ya a ver, a darnos cuenta de la realidad de la injusticia, de las desigualdades, de la marginación. En fin, todo eso que no ha pasado y que continúa ahora siendo también, pues, una llamada para nosotras, ¿no? Para nuestra respuesta como vedrúñas. Soñábamos eso, que algo tenía que cambiar. No sabíamos cómo, pero ya estábamos con esa inquietud. En cierto modo nos sentíamos como demasiado cómodas con la vida que vivíamos. No sabíamos cómo teníamos que romper, pero pensamos que había que romper, que había que buscar otras formas distintas, terminar con unos moldes que más o menos no nos permitían dar un paso hacia adelante y, bueno, pues, siempre pensamos que esto no era una, algo que se nos había ocurrido porque sí, sino porque podía ser también del espíritu, ¿no? como una llamada suya. Y en el capítulo, pues, me encontré también con un grupo de hermanas, sobre todo hermanas del continente americano y algunas hermanas de las provincias de España, que estaban con la misma inquietud que yo llevaba en ese momento. sentíamos, pues, que tal vez había llegado ya el momento de empezar a hacer algo concreto, que se traduciría en cambios, de aligerar el bagaje que llevábamos para caminar con mayor libertad y, bueno, pues, nos encontramos con que había también un grupo de hermanas mayores muy conscientes de toda la vida que habían vivido y entonces a las que se les presentaba un momento muy difícil porque se sentían que podía perderse algo de lo que se había vivido en la congregación, que podía significar una infidelidad al espíritu, con mayúscula, al espíritu de la fundadora y a una tradición de casi siglo y medio que se había mantenido prácticamente inamovible sin cuestionarse para nada. Esto, pues, significó mucho sufrimiento. El capítulo fue muy difícil. Hubo mucho sufrimiento por parte de todas y la causa del sufrimiento era la misma. Era la fidelidad. Las que creían que la fidelidad a mantener lo que se tenía era lo que tenía, que no se podía mover y la fidelidad de las que pensaban que había que dar un paso adelante, que la vida religiosa estaba llamada a responder de otra manera. Entonces, las cosas que se hicieron en ese momento, pues, los cambios, para si alguna recuerda, o bien porque lo ha vivido, o por la historia, porque lo ha leído, pues se nos parecen cosas malarias, tontas, nimiedades, ¿no? Pero era algo que estaba muy arraigado en la confección. Eran los usos, eran las costumbres, eran las devociones, eran las prácticas. Era, por ejemplo, algo muy concreto, la manera de relacionarnos con nuestras familias. Todo esto que hoy encontramos tan normal, tan normal, era la causa del sufrimiento y del dolor en el capítulo, porque no se vivía de la misma manera. El grupo, no recuerdo el número que éramos, pero el grupo de las que estábamos ahí en ese momento, pues tenía una visión bastante diferente respecto a cosas de este... respecto a lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, aparentemente, que hoy diríamos, perdón, esas tonterías gastaron tanto tiempo, porque el capítulo fue muy largo. El capítulo duró tres meses. Lo que quiere decir las dificultades de llegar a concreciones y, como las concreciones se tenían, tenían que estar respaldadas por una doctrina, fundamentar lo que se decía con la doctrina. Entonces, esto fue muy doloroso y fue muy largo. No, no se podría decir también que un momento muy difícil y de mucho dolor fue el de las elecciones. Sabemos que en los capítulos normalmente es un momento difícil, un momento en el que todo el mundo sufre, y en ese capítulo también fue un momento muy doloroso. Yo quisiera resaltar en este momento también lo que significó Catalina en el capítulo. Bueno, las que la hemos conocido sabemos de su personalidad, su postura de apertura a lo que iba surgiendo, era impresionante, su aportación sin límites en la formulación de la doctrina que sustentaban los cambios, esa apertura a nuevos horizontes, yo creo que eso fue invalorable. Y que sin ella lo que tenemos hoy y lo que vivimos tal vez hubiera sido impensable e imposible. Quedó de vicaria. No salió de la vida general. El espíritu tiene sus formas de actuar, que a veces podemos coincidir con él o no podemos coincidir, pero el camino estaba abierto. O sea, lo que ya se iniciaba, eso ya no tenía vuelta atrás. El proceso de apertura que comenzó en el 69 fue la base, fue el inicio de algo que ya es imparable, no que ha sido, sino que continúa siendo imparable. Estamos en un momento tan importante, distinto, pero tan importante como el de aquel capítulo. Y... andamos en búsqueda. No hemos terminado. Algo nuevo está naciendo, algo nuevo nacía por los años 69, 70, y ese algo nuevo que está naciendo todavía no lo tenemos con claridad, pero estamos llamadas a ir dando pasos para que ese nacimiento pueda ser realidad. Entonces eran intuiciones y sobre todo tener mucha fe en las hermanas que con más intensidad las dos estaban viviendo. Creer, confiar, arriesgarse, levantarse, a lo mejor para algunas era el vacío, era un salto suicida, pero bueno, la utopía la tenemos siempre. Y por delante, ¿no? Y si vivimos sin utopía somos unas personas que no tenemos nada que hacer en la vida. Creíamos que algo nuevo estaba naciendo y que lo empezábamos a notar. No había claridad, pero había que hacer algo porque era eso la sintuición y el espíritu se manifiesta así. Y eso, pasados los años, por lo que nos parecía cosas inimportantes de que fueron fruto de aquel capítulo, han supuesto la apertura a una nueva vida religiosa que hoy, en circunstancias históricas distintas, vamos buscando, no encontramos con claridad lo que tenemos que hacer, pero vamos dando pasos, unas veces más grandes, otras veces más pequeños, pero vamos dando pasos hacia lo que creemos, que necesitamos, ¿no? y que la fidelidad al espíritu y la fidelidad a los signos de los tiempos nos están pidiendo constantemente. Está mantenernos en esta línea de apertura y de fidelidad, acertando las equivocaciones inevitables que podamos tener. Porque no vamos a acertar siempre, pero, bueno, intentamos dar pasos. ¿Qué líneas maestras impulsadas por este capítulo han marcado nuestro caminar? desde tu percepción, tu experiencia y mirando el camino recorrido, ¿no? Desde el capítulo 19. Para poder responder a esta pregunta, yo he tenido que tomar el libro verde del capítulo, que a lo mejor muchas veces pues lo han ojido alguna vez, otros a lo mejor habrán tenido más interés y habrán querido saber qué pasó en este capítulo o tal vez para alguna sea ahora el motivo para que se coja este librito porque claro, hace falta tener un poco de... no sé cómo llamarle, ¿no? Porque son muchas páginas, es un documento que se lea enseguida, hay que leer lo que pone muy espíritu y hay que leer entre líneas para poder ver por dónde va toda por dónde va toda la fuerza del espíritu en ese capítulo, pero yo cuando he intentado ver qué líneas han sido en las que el capítulo marcó y que además están continuando, tienen que continuar, las tenemos que tener continuamente hoy presentes, yo diría que lo primero que a mí me llamó la atención en el sentido positivo ha sido la manera como presenta el carisma. El carisma, yo creo que si no son palabras textuales son eso, para confrontarse con lo presenta como sujeto a desarrollo histórico, acomodado a los tiempos, teniendo en cuenta las necesidades del propio ambiente y las circunstancias concretas de la vida. Más no puede decir, ¿no? Porque aquí queda un camino abierto para ir buscando ver el carisma hoy cómo se tiene que vivir. qué realidades concretas tiene que tratar de responder de acuerdo a los signos de los tiempos. O sea, un carisma que no es inmutable sino dinámico como la vida y que realmente esto yo creo que ha sido algo que se ha tenido muy en cuenta durante estos años por toda la profundización que se ha hecho del carisma y cómo hemos podido darnos cuenta de que realmente el carisma lo vivimos y el carisma lo vamos actualizando a los que estamos hoy viviéndolo. Las cosas serán las que lo profundizan pero profundizan lo que se vive. Si no se manifiesta de alguna manera no se puede profundizar, ¿no? O por lo menos nos van haciendo ver que hay posibilidades de ir más adelante de lo que vivimos. Otra línea fuerza que se mantiene en la congregación y que nos está marcando es lo que llamamos hoy la opción por el pobre y el excluido pero que no es nuevo porque también en el documento capitular leyéndolo aparecen expresiones como estas preferencia por los pobres y excluidos y además se hace la invitación a que la congregación se haga presente en grupos humanos desplazados inmigrantes nómadas no es nuevo esto en el libro verde del capítulo del 69 está expresado de esta manera y se invita a la inserción de las comunidades en estos medios. Todas las comunidades incertas que a partir de los años 70 nacieron en todos los lugares donde está la congregación no han hecho más que responder esta realidad. A veces nos parece muy bien que han pasado 50 años es verdad ha corrido mucha vida es verdad pero hay cosas que se nos han quedado abiertas es una puerta abierta es una puerta abierta para hacer presente hoy nuestra presencia y nuestra opción por el pobre y excluido ¿dónde? tendremos que buscar lo que son las nuevas marginaciones hoy tendremos que ver qué respuestas podemos dar con la realidad que tenemos en la congregación queda abierto otra línea fuerte que a mí también me parece y que creo que se está potenciando es la apertura al leicado comprometerlo en nuestras obras y trabajos apostólicos cuánto se ha trabajado y cuánto nos falta todavía por hacer en este punto el leicado no por necesidad porque realmente no podemos hacer un montón de cosas ¿no? sino por convencernos de que de que el leicado nosotros somos religiosos y no somos clínicas 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 como le queramos llamar ¿no? somos laicas leicados somos todos los que no son clínicos aunque nos digan otra no es que nos quieran decir otra cosa otro punto muy fuerte así habla mucho a lo largo del capítulo del discernimiento de la necesidad del discernimiento de pasarlo todo pues por ver entre dos opciones cuál es la opción que yo creo después de un proceso individual comunitario congregacional cuál es la opción que debo de tomar o que debo de impulsar y cuál es lo que debo de dejar si tenemos bien clara la opción por el pobre y el excluido todo lo que no vaya por esta opción es lo que tenemos que excluir no tenemos el remedio no hay alternativa no hay alternativa una llamada muy fuerte también es la atención a los signos de los tiempos en el 69 los signos de los tiempos eran unos hoy en el 2019 son otros pero hay que estar atentos a los signos de los tiempos para poder hacer el discernimiento para poder dar respuesta a nuestra opción y una llamada constante a la adaptación y a la renovación lo cual quiere decir para mí dejar perder no dar por mal empleado lo que hemos vivido hasta ahora pero decir no nos sirve en este momento y como no nos sirve lo dejamos con toda la falta que podamos ya aunque nos duela mucho porque los cambios en el capítulo fueron para muchas muy dolorosos y muy traumáticos hay que decir la verdad o sea no se hicieron sin dolor lo que cuesta hay que valorarlo y duele muchas veces la perdida hasta aquí podría llegar ha sido lo que yo he podido resumir de lo que a mí me ha llamado más la atención y la vida en el capítulo contemplando el momento actual de la familia vedruna y el proceso hecho hasta aquí ¿qué luces Pilar todavía el documento verde nos ofrece y nos desafía a avanzar hoy desde tu percepción y qué nuevas cuestiones hoy se nos presentan y necesitamos buscar nuevas respuestas a ver ¿qué te parece? pues para mí así pudiéndolo resumir mucho mucho después de todo lo que ya he dicho la mayor luz que me parece que nos ofrece el capítulo del 69 es la línea de apertura y de búsqueda que marca todo él el capítulo marca una línea de búsqueda continua y de apertura continua porque fue entonces cuando se inició el camino que nos ha llevado a lo que hoy vivimos si en ese momento no hubiéramos respondido de esa forma yo no sé la congregación hoy como estaría no lo sé no lo sé pero si hoy día estamos donde estamos es porque hemos tenido un inicio y el inicio para mí fue este el capítulo que abrió puertas por el concilio vaticano abrió las ventanas para que entrase el aire en la iglesia para que limpiese el polvo que había por ahí pues en la congregación en un momento de apertura fue este capítulo de apertura de búsqueda ese camino ha quedado abierto y ha quedado abierto para buscar nuevos derroteros de acuerdo con lo que el espíritu voy a sugerir las líneas están marcadas el camino ya se inicia nuestra generación ya no tanto pero las generaciones que nos han seguido y sobre todo la generación que hoy tiene la obligación de de asumir como reto principal el presente y el futuro de la congregación estamos llamadas a responder en este momento que estamos viviendo a los signos de los tiempos a seguirlos buscando y a la tarde respondiendo porque estamos viviendo una época en la que necesitamos que las respuestas que demos que vayamos dando al momento histórico que vivimos sean las que se necesitan sean las adecuadas lo hecho hasta ahora nos sirve hasta que vayamos descubriendo algo nuevo pero siempre en esta búsqueda de que sigamos creyendo que algo nuevo están haciendo la pregunta es ¿no lo vemos? ¿hará falta abrir los ojos? ¿hará falta valentía? ¿hará falta riesgo? esto no se duda por supuesto para mí lo importante es no detenernos por cansancio o por las dificultades que vayamos encontrando y seguir creyendo en las intuiciones de las hermanas que vayan manifestando algo nuevo fiarnos las que ya no podemos estar en primera línea poner todo nuestro empeño en que se vaya adelante en que haya personas que estén empeñadas en abrir un camino nuevo en sentirnos tan responsables como las que van a hacer realizarlo y en estar sabros de que el espíritu está por ahí que no es que vayamos haciendo inventando alguna alguna cosa nueva o queramos hacer alguna queramos dar muestras de alguna valentía el espíritu va abriendo un camino que nos puede resultar a veces que no es tan claro que no podemos decir pues si estoy completamente segura no creo 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 me parece intento yo yo pienso que la cuestión que hoy tiene planteada la congregación es esta fidelidad al espíritu en la búsqueda de esta nueva forma de vida religiosa que están haciendo pero de la que no tenemos claridad y como decía antes con valentía arriesgando aunque esto nos puede aparecer incluso utópico no solo difícil sino utópico creo que estamos llamadas en este cambio de época a romper los esquemas que nos dificultan poder responder a los síndos de los tiempos en este momento de cambio incesante como se dice no es una época de cambio sino un cambio de época lo cual significa eso un cambio de época no unas cositas hay que cambiar no considerar nunca nada como meta final seguir creyendo en la utopía de Jesús y de su reino apostar por él y no volver la mirada atrás si la volvemos queremos que sea para agradecer el camino que hemos recorrido hasta ahora pero no para decir que hicimos ahora ya una cosa un poco más concreta hay una cuestión que yo me planteo muchas veces bueno no yo sonano sino que tengo la visión también de compartir con algunas otras personas hermanas y con otras que no son de la misma congregación que es tenemos que seguir manteniendo la perpetuidad de nuestro compromiso no estamos llamadas a buscar nuevas maneras de vivir nuestra opción por Jesús y su evangelio su reino yo creo que lo importante es esto vivir la opción de Jesús y el reino los cómos de una manera y de otra manera tal vez esto sea una llamada la generación soñadora de hoy pues esta generación soñadora de hoy está llamada a ser la continuadora y a ser la constructora de la vida religiosa de hoy y del mañana y mañana no se construye sin el hoy a todas nos toca fiarnos del espíritu creer en su presencia confiar no apagarlo gracias Pilar